En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús y dijo a sus criados, Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Entonces, Herodes había prendido a Juan, encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía, no te es lícito tener a esa mujer. Herodes quería matarle, pero temió a la gente porque le tenían por profeta. El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Instigada por su madre, le dijo, Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. Jesús, habiendo oído esto, se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario. La maldad del hombre y la mujer puede llegar a límites inconcebibles. Lo vemos hoy. Pero aquí la escena es Herodes, que tenía mucho respeto por Juan. Sucumbió ante la insinuación de su esposa, que en realidad era la esposa de su hermano, por eso lo criticaba Juan. Juan y la hija, le cortaron la cabeza a Juan y se la trajeron en bandeja. Algo sangriento, algo ni pensable. Hombres y mujeres, que encontrándose con la verdad, la verdad que predicaba Juan, la verdad que escuchaban que predicaba Jesús, habían decidido vivir en el pecado, en la oscuridad. Y esa es la peor decisión de la vida. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Herodes creía que Jesús era Juan resucitado. No, no, Jesús es Jesús. Eran primos. Y Jesús se entera de la muerte de Juan y dice, de los hombres nacidos de mujer, ninguno como él. Pero déjenme volver a resaltar con tristeza, por supuesto, el pecado en el corazón del hombre. Hombres y mujeres llenos de pecado, viviendo la lujuria, viviendo el desenfreno, rechazando la verdad, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo como Salvador. Salvador, otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios le bendiga, pero le bendiga tomando una decisión por Cristo, aceptándolo como Salvador. Hasta mañana. ¡Gracias!